¿Eres de los que les gusta probar las nuevas actualizaciones antes de que salgan? Pues bien, ahora veremos como ser insider de Xbox. Xbox Insider Ahí les aparecerá centro insider de Xbox y le daremos descargar, en este caso a mi me dice iniciar porque ya había descargado la aplicación. Y nos aparecerá una interfaz más o menos como esta, tu nombre de usuario, tu nivel, entre otras cosas. Te dice que si te quieres unir al programa de Xbox Insider y que si quieres hacer parte de esto. En este caso nos da los términos y condiciones, los cuales pues podemos optar por leer, sino simplemente le podemos dar a aceptar, como en mi caso. Después de darle a aceptar, oficialmente ya somos parte de la comunidad Insider. ¿De qué va a depender cuántas versiones de actualización tendremos antes de que salga? Bueno, de nuestro nivel. En este caso, obviamente estamos en el círculo 4. Las cuales llegan a actualizaciones justo antes de salir la versión oficial para todo el público. ¿Cómo podremos ir teniendo versiones de actualización alfa o beta 2, entre otras? Pues bien, básicamente acumulando los puntos necesarios para subir de nivel. Como lo haremos, bueno, podemos hacer sondeo rápido, calificaciones, tareas que nos piden y así podremos aumentar el nivel. Y bien, esto sería todo por mi parte, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle like y comentar si les funcionó y si les gusta ser Insider Xbox. Esto sería todo por mi parte, cuídense, bye.